Esta es una guía completa de métodos para solucionar los pantallazos azules de la muerte en Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Quiero que imagines que de repente y sin previo aviso, mientras estás trabajando en tu computadora, la pantalla te dice adiós durante un corto espacio de tiempo. Ves una pantalla azul que contiene información destacada, pero antes de que puedas llegar a leer todo eso, la computadora se apaga y se reinicia. ¿A qué se debe todo eso? Sí, a la pantalla azul de la muerte por sus siglas en inglés B, S o D, también conocido como Stop Terror o Boot Shed, una advertencia sobre la existencia de un hardware, software o un controlador defectuoso que obliga a Windows a apagarse. Este video como tal es una guía completa, pero que sea de manera express para ayudarte a solucionar los problemas en pantallas azules. Hay que destacar que la pantalla azul indica siempre un error crítico del sistema como medida de precaución. Hay que destacar algo muy importante y es que estos primeros métodos que estaré hablando son cuando tienes acceso a lo que es la computadora, es decir, que tienes el pantallazo azul, se reinicia lo que es tu computadora, puedes volver a seguir trabajando, se vuelven a presentar pantallas azules, pero como tal tienes acceso a lo que es el sistema. Por lo tanto, destacar eso es muy importante y luego después ya casi hasta el final del video estaré destacando los métodos para solucionarlos cuando no te deja acceder al sistema, es decir, desde el arranque. Por lo tanto, explicado todo esto, hay que destacar también algo muy importante y es que son demasiadas causas a pantallas azul en Windows 10. Son demasiados códigos de errores, tal cual como los estás viendo acá, o también códigos de errores hexadecimales. Son demasiados. Cada uno de ellos tiene diferentes causas y diferentes soluciones. Nota destacar la siguiente explicación que es muy fundamental. En la mayoría de los casos, una computadora puede reiniciarse normalmente después de una pantalla azul, en cuyo caso podrás ocuparte de descubrir cuál es la causa o qué lo ha desencadenado. En cambio, ojo, si la pantalla azul vuelve a aparecer poco después de iniciarse lo que es la PC, es posible que se deba reparar un defecto de hardware y a veces es necesario sustituir un componente del sistema, por ejemplo, un fallo en la memoria RAM o el disco duro. Y en otros casos más graves, el sistema operativo debe de restablecerse. Pero como tal, vamos a centrarnos en el primer método que sería meramente la lógica. Sí, intenta recordar qué estabas haciendo en el momento exacto en el que apareció la pantalla azul. Estabas jugando a la computadora o simplemente editando un documento, estabas viendo un video de internet o te encontrabas a la mitad de una videollamada. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Toma nota de la última acción que llevaste a cabo. Lo ideal es que fueras capaz de recordar qué programas tenías abiertos en ese momento. Porque obviamente recordar cuál fue la última acción te llevará a lo que es la solución, es decir, desinstalar algún programa que tenías ejecutado, desinstalar alguna actualización que instalaste en ese momento, algún driver. Así es que es momento de ponerte a pensar. Y luego después comprueba también la temperatura de lo que es la computadora. Si desprende un calor inusual, es posible que no se esté ventilando adecuadamente, lo que puede deberse a que no tiene suficiente espacio para hacer circular lo que es el aire. Aunque lo dudes, la suciedad causada, por ejemplo, por una acumulación de polvo, puede influir considerablemente en un aumento de la temperatura del sistema y por lo tanto en el rendimiento causa daños a lo que es el hardware. Y en esos casos, la aparición de una pantalla azul, como medida de precaución, no es infrecuente. Después de esto, habría que destacar que también retires todo el hardware innecesario, tales como discos duros externos, auriculares, cámaras USB, porque a veces las pantallas azules se producen por dispositivos o controladores que están defectuosos y conectados a lo que es la computadora. Y si la computadora no se está iniciando automáticamente, debes de esperar unos minutos antes de encenderla nuevamente. El siguiente método es localizar, saber cuál es el código del error de la pantalla azul que te está mostrando, si te lo muestra de manera consecutiva, sabrás que al mostrarse lo que es la pantalla azul, se reinicia de manera automática. Por lo tanto, debemos de tener un tiempo para localizar o saber cuál es el código del error y buscarlo en la web para saber cuáles son las causas. Por lo tanto, para que nos tomemos un tiempo para anotar lo que es el código del error, es importante desactivar lo que es el reinicio automático ante un bucle de lo que es el sistema. Vamos a irnos aquí a lo que es el explorador de archivos en equipo. Voy a darle acá en propiedades y acá en propiedades, protección, configuración avanzada del sistema, en inicio y recuperación, la configuración. Y en esta parte vamos a tenerlo acá desactivado, el reinicio de manera automática para errores del sistema. Importante darle aquí en aceptar, reiniciar para aplicar lo que son los cambios. Y una vez después de haber reiniciado, cuando te aparezcan pantallas azules de manera consecutiva, anotas lo que es el código del error o el código hexadecimal para localizarlo en la web, para saber cuáles son las causas y a partir de ahí, pues obviamente aplicarle una solución. Y una vez aplicado lo que es ese método, si de igual manera no localizaste nada en la web, vámonos con el siguiente método de soluciones a partir de programas de terceros. Y es que aunque la pantalla azul no vuelva a aparecer, es aconsejable determinar su causa para evitar futuras averías. Afortunadamente en casos en los que se producen errores del sistema Windows, que es lo que hace, crea archivos llamados Minidoo, que ciertos programas pueden leer. Entre el más destacado es la herramienta llamada Blue Screen View, para reconstruir las últimas pantallas azules mostradas y normalmente con la información obtenida, se puede localizar cuáles son los errores que están causando lo que es esa pantalla azul. El uso de lo que es Blue Screen View de igual manera es muy sencilla, porque te localiza de manera express ese archivo Minidoo, cuando apareció lo que es esa pantalla azul y ya simplemente sería clic derecho, localizar en las propiedades y ponerte a buscar en la web cuáles son las causas de ese problema. Y sí, seguramente el video va a ser demasiado extenso, pero lo debes de ver hasta el final para que te ayuden algunos de estos métodos. Y bueno, como tal, si ya conociste lo que es el código del error, pero no has encontrado nada, te dejo lo que es una imagen abajo en lo que es la descripción, un enlace a lo que es la visualización de las causas y las soluciones, tal cual como lo estás viendo, cada uno de los errores que son los más comunes. Y bueno, ahí te lo voy a estar destacando abajo en la descripción. Ojo a destacar lo siguiente, es importante, por ejemplo, comprobar el estado de tu disco duro, con ello, por ejemplo, probarlo con el Crystal Disk, para ver que la temperatura de tu disco duro esté en el estado normal. También, por ejemplo, Victoria, que sería otro programa. Si no sabes cómo utilizar lo que son esos programas, te lo dejo abajo en lo que es la descripción, para que ya no se haga más largo lo que es este video. Hice videos tutoriales acerca de esas herramientas. Vamos a entrar con el siguiente método, que sería partir de funciones de Windows 10. Por lo tanto, es importante destacar que esta parte contempla desinstalar programas, desinstalar actualizaciones, restaurar el sistema con puntos de restauración. Bien, aquí hay que destacar. Lo primero, vamos a irnos acá en desinstalar alguna clase de programa que tengamos ahí, por ejemplo, acá. Vamos a irnos aquí a la configuración relacionada. Y bien, acá es importante destacar, ordenar, por se instaló él. Y bien, en esta parte hay que denotar cuándo fue, cuándo se instaló, cuál fue el último programa que desinstaló. Podría estar provocando alguna clase de error. De igual manera, si fuera un juego, desinstalarlo. ¿Cuál fue el último programa que se instaló? Que pudiera estar perjudicando a lo que es el sistema. Por lo tanto, sería cuestión de desinstalarlo. Y ya después vamos a irnos acá en ver actualizaciones instaladas. En esta parte, si alguna actualización acumulativa está dándote problema, bien, en esta parte debes irte directamente a desinstalar cuál fue alguna de las actualizaciones que te dio problema. Y básicamente, seleccionarlas y a la par desinstalar esa actualización. Como tal, se va a reiniciar lo que es el sistema. Podría ser que te ayude a solucionar el problema de pantalla azul de la muerte en Windows 10. Y ahora bien, sería después aquí teclear clic derecho y en administrador de dispositivos. Que básicamente sería, ya como tal, actualizar alguna clase de driver que estuviera dándote alguna clase de problemas. En caso de que hayas actualizado últimamente algún driver, básicamente sería localizarlo. Por ejemplo, que fuera el de adaptador de pantalla o el adaptador de red, Bluetooth. Por ejemplo, ahí instalar lo que es la actualización de ese driver. Reiniciar y de igual manera probar para ver si no te vuelve a lanzar esa pantalla azul. Y ya después sería ejecutar ciertos comandos en CMD para solucionar problemas que generalmente esta clase de comandos son totalmente opcionales o generalmente no ayudan a esta clase de problemas de pantallazos azules. Pero de igual manera hay que destacarlo porque quizás a algunos sí les solucione el problema. Luego de Windows más la R y escribir CMD. Luego después de esto, bueno, básicamente te voy a estar dejando todos los comandos abajo en lo que es la descripción para que los pruebes. A cada uno de ellos los más fiables para solucionar problemas de pantallazos azules y como tal básicamente esperar. Este proceso puede llegar a ser tardado dependiendo obviamente de cuántos archivos tengas porque realizará lo que es un escaneo, comprobación del sistema y ya a partir de ello reiniciar lo que es el sistema. También existe otra opción que sería irte a lo que es tu equipo en la parte de disco local, en la parte de propiedades, también en la parte de herramientas, herramienta de comprobación de errores, lo compruebas, luego después reiniciar lo que es tu sistema. Esta comprobación llega a ser un poco tardada también, pero también puede ser que te ayude mucho para solucionar cualquier problema en pantallazos azules. Como he dicho, en la parte de desinstalar actualizaciones viene acompañada también de hacerlo en el modo seguro porque como tal en el modo seguro sin duda puedes llevar a cabo esto sin que te aparezcan pantallazos azules. ¿Cómo lo realizarías? Pues tecla de sheet presionada y con ello darle en reiniciar. Posteriormente mantén la tecla de sheet presionada, darle en reiniciar y te despliega lo que es el modo seguro en el cual te desplegaría todas las funciones de recuperación del sistema y posteriormente ya darle ahí en iniciar con modo seguro o con funciones de red y luego después ya de ello de igual manera desinstalar una actualización que te esté perjudicando. Luego después sin ninguna de estas tareas a realizar para solucionar el problema te ayudan, bueno vas a irte a lo que es el explorador de archivos en lo que es propiedades y darle acá en lo que es la protección del sistema y si en efecto restaurar el sistema es importante tener desactivado lo que es el antivirus para que realice una restauración del sistema a partir de un punto de restauración que hayas creado por ejemplo aquí 11 de mayo que realicé un punto de restauración o acá por ejemplo otra que está por ejemplo y puedes darle acá en mostrar más puntos de restauración, mal todo estaba mal en este punto de restauración, operación de restauración, punto de restauración automático, todo ahí y darle en siguiente y siguiente restaurar a cuando el sistema estaba trabajando de manera eficiente sin duda eso, déjame decirte que eso ayuda demasiado a solucionar problemas de pantalla azul y así es, pero obviamente de un solo te aparece lo que es la pantalla azul, bueno ojo con la siguiente explicación iniciar en modo seguro pero desde el arranque, para ello te voy a estar dejando lo que es la explicación porque debes de tener apagado lo que es la computadora e iniciar tres veces, apagarla nuevamente y cuando inicie en la parte de solucionar problemas, en la parte de opciones avanzadas te despliegan ciertas opciones que sin duda las debes de utilizar, en la parte de desinstalar actualizaciones puedes llevar a cabo o desinstalar cualquier actualización acumulativa que te hayas tenido ahí que esté presentando ese problema, reparar también el inicio puede ser otra manera y luego después también en la parte de símbolos de sistema aplicar un comando que el cual te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que lo apliques o de igual manera restaurar el sistema a un punto donde obviamente el sistema estaba trabajando de manera correcta estas son opciones a partir de cuando tu sistema no esté iniciando correctamente es de lo que es el arranque, de igual manera en configuración de inicio te despliega lo que es habilitar el modo de arranque, habilitar el modo seguro ahí puedes entrar en modo seguro con funciones de red y a partir de ello puedes desplegarte lo que es el sistema aplicar todos los métodos que antes he descrito cuando tengas acceso a lo que es el sistema y nada reiniciar y esperar que no vuelvan a surgir ninguna clase de pantallazos azules ahora sí finalizaríamos con todos los métodos para acabar por completo con pantallazos azules pero cómo puedes prevenirte de un pantallazo azul si bien es cierto que no puedes protegerte al 100% de una posible pantalla azul de la muerte ya que pueden darse errores internos sin que el usuario sea cómplice de ello los trucos de prevención pueden ser crear copias de seguridad de tus datos y documentos mantener actualizado tanto la versión de Windows como controladores del dispositivo ahí e e Gracias por ver el video.